¿Qué es el periodista de investigación? Vamos a conversar con él brevemente. Hemos logrado este contacto muy tarde. Mañana vamos a recuperarlo para hablar más ampliamente, pero mientras tanto quiero aprovechar y saludarlo. Anderson, buenos días. Buenos días. No sé si me escuchas, si estás logrando escucharme desde Ecuador. Sí. Hubo un problema ahí. Él está tratando de mejorar la imagen o algo. Parece que no me escucha adecuadamente. Anderson, ¿me ves? Buenos días. No, no estoy logrando este contacto de forma adecuada y además estamos con la presión de que nos faltan dos minutos. No tiene mucho caso. Así que ya les aviso. Lo que voy a hacer es que voy a procurar tener esta conversación ahora y mañana vamos a compartirla. Porque obviamente ahí se revelan muchísimos datos importantes. Y también hay gente que quiere saber cómo fue que llegó toda esa documentación porque evidentemente Obrebrecht tiene todavía escapes. Sí, y qué bueno que llegó toda esa información. Para la República Dominicana la esperanza de aclarar todo lo sucedido de ese entramado delictivo que operó en el país durante 17 años, que se aprobaron 17 obras a través del soborno, que se aprobaron 22 préstamos, que sobrevaluaron obras, que financiaron campaña. Es sobre la base de toda la información que pueda surgir del ámbito internacional, producto de investigaciones de otras fiscalías, producto de trabajo de periodistas de investigación. Y por eso nosotros valoramos mucho que toda esta información fluya en el país. Queda establecer quiénes son esos alias. Casa 1, casa 2, el cacón, bigote, barriga, son alias importantes que hace falta ya irlo cotejando para que estas personas puedan responder ante la justicia porque no hay dudas que fueron parte de ese entramado. Y hay que ser muy claro, todo el que recibió transferencias de recursos del Departamento de Operaciones Estructuradas debe ser parte de una investigación. Nosotros esperábamos que ya a una semana de haberse presentado este trabajo, la Procuraduría hubiera estado llamando para interrogar algunos de los alias y personas que están claramente identificados, hasta ahora tres, porque seguramente tienen información importante que puede ayudar a la comprensión de cómo funcionaba ese entramado y cómo funcionaba ese tejido al interior de instituciones del Estado y con vínculo en sectores empresariales. Entonces, qué bueno que está toda esta información que muestra que el pueblo ha sido muy sabio. El pueblo bautizó a la comisión como la comisión cosmética. Punta Catalina la bautizó como Punta Catalina, cuerpo del delito. El pueblo dominicano dijo, no son todos los que están, ahí falta gente. Entonces, no hay duda que estamos en la posición correcta de que debemos avanzar hacia el fin de la impunidad y que este caso bajo ninguna circunstancia puede quedar impune. Y la esperanza está ahí, la tenemos. Va a haber justicia tarde o temprano alrededor de este caso. No hay forma de taparlo. Fíjate que todos los intentos que han hecho para encubrir el caso no han sido posibles. Bueno, Carlos, evidentemente con estas últimas informaciones nos estamos quedando. Es un tema al que damos seguimiento. Tú también, desde Participación Ciudadana. Carlos es el director ejecutivo. Te agradezco que hayas aceptado venir. Carlos fue en el continente el único que vi, que entrevistaron en el consorcio, que incluyeron su entrevista. Está en la página del consorcio. Ustedes la pueden buscar. Fue de aquí, de República Dominicana. Porque el caso dominicano también tenía mucha relevancia. Agradezco a Carlos Pimentel y agradezco a ustedes. Y bueno, voy a conversar con el periodista que recibió esa filtración. Y mañana lo estamos compartiendo.